amigos del youtube nuevamente estamos aquí haciendo este vídeo para mostrarles cómo podemos hacer más plantas con algunos retoños en este caso es un retoño de limón como podrán ver y aquí lo que vamos a ocupar es una tierra como ésta ya sé que ustedes la hagan con desechos de la cocina de las verduras o la consigan de abajo de un árbol o la compren como quieran entonces una de las cosas que les voy a decir aquí cómo es cómo pueden hacer para que se les retoñen fácilmente miren para eso tenemos que conseguir arena o en algún río o algo la he comprado pero ustedes pueden ir en un río y sacar esto es para los árboles cítricos sacar todo el hierro que viene aquí así miren ustedes van a meter el imán así lo van a meter todo esto que se le pega el hierro eso es una vitamina para las plantas entonces ustedes consiguen hierro les digo pueden ir en algún río o algo y conseguir mucho hierro así aquí miren yo ya tengo apartado ven como se le pega todo esto se lo vamos a echar aquí porque porque el hierro es muy necesario para las plantas esto les va a ayudar a que sus plantas cuando ustedes metan un codito así les digo es para árboles cítricos cuando metan un codito así les agarre muy bien inclusive aquí que estamos en las vegas que es un calor muy fuerte los coditos les van a agarrar ok entonces ya que ustedes le echaron bastantito hierro aquí lo que van a hacer hay otras las cosas tiene que estar bien todo el tiempo van a tener que mantener su tierra bien húmeda echarle agua y otra de las cosas es echarle algo de también de nitrógeno en este caso este viene revuelto aquí el nitrógeno y el revuelto con con otros fertilizantes pero aquí les voy a mostrar miren el nitrógeno es son las bolitas verdes esas esas se ocupan también para que las plantas se agarren rápidamente y así no nos falle nuestra nuestro codito que vamos a hacer en este caso agarran solamente así miren un poquito y se lo van a revolver y ya una vez que está revuelto así revueltito más o menos por encima que acaban cada vez que le vamos a ir echando agua esto se va a ir yendo para abajo aquí tenemos el codito que vamos a poner este codito hay otra cosa que también le van a tener que hacer el corte ven ustedes que está recto ahí el corte no hay que dejarlo recto hay que dejarlo así miren un poquito más de 45 grados así ojalá lo puedan apreciar bien y luego le van a arrancar las hojitas el corte de 45 grados es para que pueda ir agarrando más humedad más fuerza le arrancan todas las hojitas y solamente van a meter el palito lo van a meter así miren así ok ya que lo tienen así que ya que lo metieron ok lo también les recomiendo otra de las cosas es que que sea en un recipiente transparente es muy necesario que sean un recipiente transparente para que pueda agarrar el más sol que se pueda y luego le van a echar agua abundante y como en este caso se nos tira mucho el agua aquí solamente tienen que tener un hoyito nomás un hoyito pequeñito para que no nos pase esto de que el agua se sale rápidamente tiene que tener un hoyito pequeñito para que ustedes puedan llenar el recipiente hasta el ras de la tierra y luego ya después que lo llenan solito vaya bajando la agua para abajo y les voy a ir mostrando les voy a ir mostrando todo el proceso en este caso lo voy a cambiar de un bote porque no está bien así como se tiró todo el agua rápido lo voy a cambiar a otro esta es una de una botella de plástico de soda de refresco entonces para hacerle un hoyito más chico para que pueda ir agarrando más agua y se los voy a ir mostrando miren y aquí ya le llevamos la planta como les dije la tuve que cambiar de un recipiente la puse en este pero también está medio transparente abajo solamente le hice un hoyito como de un cuarto de pulgada eso es para que podamos llenar este de agua se se humedezca bien y entonces ya una vez que está bien humedecido va bajando el agua esto es como para ahorita en tiempo de calor cuando cuando hace calorón así ya en tiempo de frío pues tiene que llevar más hoyos pero eso es para que la tierra siempre se moje bien y se conserve bien mojada a veces las voy a ir mostrando más adelante ahorita tiene un mes la planta pero ahí vaya se las voy a mostrar otro día ya que vaya más aventajada miren la planta y ahí va aquí ha pegado los cuatro meses y ahí la llevamos ya ahora lo que tenemos que ir haciendo ya le vamos a tener que ir cortando todas las hojitas de que así vean entonces las vamos a tener que cortar hasta que quede nomás como quien dice la pura puntita porque porque todo esto no va a dejar que la que la planta se vaya desarrollando que crezca rápidamente si le cortamos todo esto de abajo la planta se va a ir rápidamente para arriba también le podemos cortar como esta y esta procura no dañar estos tienen que ser pegadito aquí pero procura no dañarla lo que es el el mero tronquito porque si no así podemos dejarla esto ya nomás para que esto siga creciendo rápidamente es de la forma que podemos hacer que crezcan rápidamente ahorita les voy a mostrar otras que tengo acá que así le he ido haciendo tengo estas miren que ya estas son unas nuevas que puse vean estas si le hice nomás el hoyito pequeño pero si pueden ver aquí van los retoñitos nuevos también estas puntitas que se ven aquí son los retoñitos nuevos estas si las he ido podando más más constantemente vean verán ustedes que hubo que nomás se le deja una hoja pero pues así es más mejor para que crezcan rápidamente eso nosotros las como si las forzamos o las hacemos que crezcan más rápido entonces así es como le pueden hacer ya lo más adelante les voy a mostrar en la otra como vamos ahí adelantando bien amigos aquí ya llevamos nuestra planta ya más crecida otra de las cosas que hice yo aquí le puse esta charolita abajo para que también mantenga la humedad porque si podrán ver un poco se me puso algo medio triste entonces le puse eso más aparte le voy a poner un palito ahí porque ya veo que ahorita con el aire ya se anda moviendo mucho entonces le voy a poner un palito ya así para que ya se vaya deteniendo más aparte la voy a trasplantar ya en otro bote bueno amigos del youtube espero que mi video les haya gustado si les gustó el video ahí ponganle ahí que les gustó el video inscríbanse en mi canal y cualquier pregunta con gusto se las contesto cuando pueda y si este mi facebook es cienciafelipe muchas gracias amigo